Terriblemente, sacudió su corazón, ojos valientes, pronto pasará el timbón. Allá está el borde, quédate, no sigas más, después no hay dónde, un sitio para escapar. Aquella niña parecía tan feliz, mirando al hombre, prefiere partir de allí. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevarán? Cielo o infierno, jugando por su lugar. Segunda. El suma ahí dentro, ordena su majestad, sueño en hoguera, borra la bruma en soledad. Angustia vieja, yo no sé si volveré, rotos los dientos a tu sangre mujer. Dulce y morena, listo su corazón, sueña con verla, para conquistar su amor. Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevarán? Cielo o infierno, jugando por su lugar. Un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Lugares del tiempo, la vida se unió, junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regalan a Dios. La bendita tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es furia que va, baila por las naciones donde hay libertad. Un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Las calles florecen, una juventud que no tiene futuro, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. No es solo un beso y una condición, relámpago que en la noche a mi niño asustó, morirme de la guía, quiero tu perdón. Un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar. Pero tu sol quería volverlo a encontrar. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago campo afuera. Como de la rudita montada, tranquilo un manaje de encontrar, linda su bata de percalba y la doña domina la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña manzal aromaban. Aromaban los oloros, los labios de tala que supo cortar, mi amigo Dombi pasa al cajer en el infierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta suelta, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna pa' alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polmaderal, hojita y tala, flecos de luna la chacarera. Con su bata de puro percalba, doña domina, todas las flores que hay en el monte se le envidia. Se le envidia porque no hay un color más hermoso que es de supercal, ni moza que sepa regalar el don aire que tiene su buen zaraldear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera se va y ve en parecido a la salsa y al mimbre también. Esa es mi abuela se sabe decir, los changos del monte en cuantito la ve. Si a los setenta la baila así, ¿qué habrá sido en Ángel? Una corzuela, lujosa y ágil de genomas. Como nube en el aire quedó el polmaderal, hojita y tala, flecos de luna la chacarera.